A una hora de Guayaquil, en un ambiente lleno de naturaleza, Hostería Olimpus. Yo sí les recomendaría que vengan acá, porque es una hostería que brinda todas las comodidades, el aseo, la cordialidad, la atención, en fin, bueno, no se encuentran más lugares así como estos acá en la provincia de Chimurás y en el Ecuador. Hostería Olimpus, su mejor elección. ¡Gracias!